Muy buenos días, amigas y amigos. Quiero aprovechar mi visita en este bello municipio de Cárdenas para felicitar en su guía a los maestros y a las maestras que han dedicado toda su vida a forjar generaciones a esos maestros y esas maestras comprometidas con la educación. Vaya mi reconocimiento, mi felicitación. Les abrazo con cariño. Gracias.